Necesito ayuda, necesito ayuda rápido. Tranquilícese, ¿qué pasa? ¿Qué? Esta mañana mi mujer me ha dado la razón. No me lo puedo creer, madre mía. ¿Cómo lo oyes, señor agente? ¿Cómo ha sido? A ver, le cuento. Yo he abierto el extracto bancario de su tarjeta. Y claro, he visto que ha gastado mucho. Y le he dicho, cariño, este mes te ha pasado con los gastos, no vas a poder irte de rebaja hasta el mes que viene. Y me dice, tienes razón, no voy a ir de rebaja. Madre mía. Lo que oye, tienes razón, no voy a ir de rebaja. Tranquilícese. De primera, lo que no puede volver es por casa. No, tranquilo. Ya nosotros vamos a ocuparnos de ello. Vale, estupendo. Yo he intentado que no me siguiera. No sabrá que está aquí, ¿no? No, no lo sabe. No lo sabe. Pues déjenmelo en mis manos un momentito. Sí. 8-4-20. Sí. Necesito una patrulla. ¿Los jeos están ocupados? ¿A que están en el banco? No, pero esto es mucho más importante. Una mujer le ha dado la razón a su marido. Como lo oyes, como lo oyes, sí. Venga, sí para acá. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!